Hola a todos y feliz año 2024. El Team DPS Gaming con nueva sección en el canal donde revisaremos las noticias más resaltantes en el mundo de los videojuegos a medida que se vayan produciendo. Y comenzamos con los primeros videojuegos incluidos en Game Pass para el año 2024. Arrancamos con dos videojuegos disponibles para Xbox con el servicio Game Pass tanto en consola, PC como en la nube. El primero de ellos Cloud2HD Sun. Videojuegos sobre todo enfocado en la exploración, aventura y la resolución de puzles. Mucho hincapié en esto último. Con ciertas dosis de terror. Nos traslada al año 1890 en un universo alternativo donde Nikola Tesla ha tenido una revolución industrial un poco más llamativa. El jugador debe de resolver un crimen y el resto tocará descubrirlo por nosotros mismos. Helllet Lose título que nos traslada a la segunda guerra mundial. Nos traslada a enfrentamiento 50 vs 50. Con escenario de 4 kilómetros de diámetros. Funciona con el motor gráfico Unreal Engine 4 por lo que el apartado visual es muy bueno. El próximo día 9 de enero se incorpora al servicio de nombre Figment. Que nos recordará en cierto sentido a Psychonaut. Ya que el jugador deberá de introducirse en la mente humana para encontrar y resolver problemas. Título bastante corto pero entretenido. Sobre todo enfocado en la resolución de puzles. Algunos enfrentamientos. Nosotros les invitamos a que lo prueben. El mismo día 9 de enero llega también el título que se ve en pantalla. Assassin's Creed Valhalla. El título de Ubisoft que en los últimos tiempos ha causado mayor controversia entre los videojugadores. Por una parte, se encuentra quienes lo adoran o consideran el mejor de la serie hasta la fecha. Que es una obra maestra. Y por otro lado se encuentran quienes no le gustan este tipo de juegos, por ser extremadamente largo. Demasiadas misiones secundarias y de relleno. Ahora disponible en el servicio para que tú mismo te hagas tu opinión. Así como en el Ubisoft Plus. Donde pronto acabará llegando el Trends Up Project. Seguimos y vamos con videojuegos que salen el próximo día 11 de enero. Tenemos uno que nos viene de parte de Electronic Arts que se incluye solo en la suscripción Game Pass Ultimate donde se encuentra el EA Play. Super Mega Baseball 4. Una alternativa con mecánica arcade mucho más simplificada y estética cartón, en donde se presentan muchas estrellas de este deporte de varias épocas. Titulo enfocados para todos aquellos que le gustan los juegos de deportes pero que no quieran complicarse mucho con la jugabilidad más tipo simulador. Por otro lado, tenemos también este título que les dejo en imágenes 2 Hurry Men. Juego de terror psicológico bastante peculiar que también nos emplaza a la resolución de puzles en primera persona. Juego que nos recuerda en muchos aspectos a los juegos de Remedy por su tipo de ambientación, un poco extraña y llamativa. Por último tenemos We Happy Few videojuego que se lanzará en el servicio el próximo 16 de enero. Pertenece a Xbox Game Studio, desarrollado por Compulsión Games y distribuido por Gearbox. Son los desarrolladores también del juego Cantras disponible también en el servicio y que ahora mismo están trabajando en Soul of Midnight. Título de acción supervivencia en primera persona que les invitamos a probar. El último juego de esta tanda y que no necesita carta de presentación es el Resident Evil 2 Remake que se encontrará disponible el día 16 de enero tanto en consola como PC y en la nube. Juego de los más imprescindibles de los últimos tiempos. Que no puede faltar en ningún top de videojuegos de survival horror y de la generación pasada. Ahora respecto a los videojuegos que dejan el servicio tenemos el Grand Theft Auto V el día 05 de enero de 2023. Así como el Darden Store Unmoro GP 22 Persona 4 Bonden y Persona 3 Portable el día 15 de enero. Un día antes de que se lance el Persona 3 Reload. Versión remake de este título que ingresaría el 16 de enero de 2023. Noticias variadas. Ubisoft y el videojuego Star Wars Outlaw, que se sabe que terminara llegando durante el año 2024 y ha habido una confusión ya que Disney indica que el juego sale a finales de 2024 y que posteriormente fue desmentido por la propia Ubisoft. Indicando que aún no se tiene una fecha precisa para el lanzamiento del videojuego pero que sí es cierto que tienen al año 2024 como ventana para hacerlo. De la propia Ubisoft tenemos otro título como Prince of Persia The Lost Crown que sale dentro de poco y que ha tenido reseñas más que positivas, así como halago por parte de todos los creadores de contenido que han tenido acceso al título. Nos comentan cuáles serán las resoluciones finales para cada consola en donde estará disponible. Por ejemplo, en la Nintendo Switch resolución de 720p60 frames por segundo en modo portátil y a 1080p60fps en modo dock. En cuanto a la Xbox Series y PlayStation 5 alcanzará resoluciones de hasta 4K 120fps. Al igual que en consolas de anterior generación PlayStation 4 y Xbox One 1080p60fps. Y en sus versiones Pro y X4K 60fps. En otro orden de idea hablamos del Final Fantasy XIV. El MMO que parece continuar a recibiendo actualización y contenido para los próximos 10 años. Tiene una comunidad gigante. Y ha sido de. Los más exitoso para la compañía en los últimos años. Este juego llegará en el primer semestre del año para el ecosistema Xbox. Y también se nos informa que irá progresivamente mejorándose los gráficos para ir adaptándolo a los tiempos actuales. Con lo que está más que claro que tendremos Final Fantasy XIV para rato. ¿Y a ti qué te parecen estos lanzamientos e incorporaciones en el servicio de suscripción de Microsoft? ¿Esperas con ansias el nuevo título de Trends of Project? Déjamelo saber en la caja de comentarios. ¡SALUDOS! ¡SALUDOS!